Nada, creo que el primer tiempo hicimos un muy buen primer tiempo, merecimos más. La verdad que agarramos muchísimos goles y el golpe duro al final del primer tiempo creo que nos mató psicológicamente y nos fuimos a buscar en el segundo tiempo pero no fue con la misma idea del primer tiempo. Diego, el motivo de tu cambio, ¿pegiste el cambio tú? ¿Te sentiste agotado? No, no, me sacó el técnico y nada, me sacó porque a lo mejor me habrá visto cansado o nada pero no, no estaba cansado. Entraó Dávila y nada, lo hizo bien, así que nada, nos vamos con bronca porque creo que perdimos dos puntos importantes, merecimos ganar, como lo dije y nada, nos vamos con bronca. ¿Qué se hace para recuperar estos puntos perdidos? ¿Tienen una visita bastante difícil a Rancagua y enfrentar a O'Higgins? Nada, hay que tratar de ganar ahora ya y de visitante y ganar de local, de vuelta, no nos queda otra. Lamentablemente, como te dije, nos vamos con mucha bronca porque creo que merecimos más y nada, ahora en la semana se va a trabajar para enfrentar con O'Higgins y ojalá que podamos ganar. ¿Cómo estás sentido con ya dos partidos con la camiseta de Portiquique? Nada, muy contento, la verdad que desde que llegué me abrieron las puertas y nada, la verdad que estoy muy conforme y muy contento.